Arranca la temporada de la colonia y arranca la inscripción para enero y febrero para los chicos entre 6 y 13 años. Comenzó el día de ayer la inscripción para la colonia de vacaciones de los chicos de 6 a 13 años, así como vos lo decías. Obviamente que vamos a tener ahí el agregado de que van a ser, los escupos van a ser limitados por una cuestión de que seguimos en pandemia y bueno, tenemos que tener todos los protocolos establecidos para que los chicos estén con los cuidados necesarios y que los padres se sientan conformes a la hora de enviar a sus chicos a la colonia que viene funcionando desde hace mucho tiempo. En nuestra colonia hemos tenido cerca de 600 chicos, el cubo máximo es de 250 chicos, pero bueno, la tranquilidad que tenemos que llevar a los padres es que van a estar cuidados, los profesores van a estar, están preparados para esta situación y así que bueno, lo que pretendemos es que los chicos que puedan ir a la colonia estén cuidados y puedan disfrutar de este hermoso lugar que tenemos en nuestra ciudad. Se van a hacer las mismas disciplinas, casi las idénticas del año pasado, pero con protocolos y estrictos distanciamiento social, ¿no? Exactamente, seguramente algunas actividades nuevas más se van a incorporar, pero bueno, los profesores, los chicos que están a cargo de esto, que es toda la parte de deporte, se han preparado durante este año, hemos hablado mucho, visto los protocolos para ver si podíamos habilitar o no, decidimos que sí, el intendente con muy buena voluntad, o sea, es un lugar de esparcimiento para los chicos, por eso queremos que esto suceda y va a suceder de la mejor manera, porque teniendo todos los protocolos y los cuidados, esto va a funcionar y van a poder los chicos disfrutar de un lugar tan lindo que tenemos en nuestra ciudad, con diferentes actividades, obviamente, tenemos la pileta y las diferentes actividades que se hacen siempre en las colonias de vacaciones. Bueno, arrancó o arranca hoy, sí, bien digo, día martes la inscripción, y hay que, bueno, quien está interesado a no desentenderse, porque debe haber menos cupos que el año pasado, ¿no? Sí, sí, tal cual, Ariel. Los cupos van a ser 250 chicos aproximadamente, está toda la información que se necesita, que los padres quieren consultar en las redes del municipio, así que, bueno, esperamos que se anoten y que ahí está toda la información completa. Y lo que necesiten, los chicos están, digamos, que anotan personalmente, es en el Centro de la Juventud. Perfecto. Los llevo ahora al camping municipal, ¿arrancó la temporada del camping también esta semana? Sí, esta semana también arrancó la temporada del camping, para que, bueno, los vecinos también puedan disfrutar de este lugar que tenemos en nuestra ciudad. No solo los vecinos de nuestra localidad, sino de otras localidades, seguramente vienen, y mucho, tanto como en la reserva, a disfrutar del hermoso paisaje que tenemos en nuestra ciudad. Obviamente también con los protocolos correspondientes, con los cuidados, tenemos que ser responsables de que seguimos en pandemia, que tenemos que tener el distanciamiento, si bien vamos a compartir con nuestra familia o algunos amigos, tengamos los cuidados, seamos respetuosos por el prójimo, esas situaciones hay que comprenderlas y tenemos que seguir deteniéndolas de esa forma. La pileta, digamos, va a estar habilitada también, va a haber cupos para que la gente pueda entrar y salir, obviamente, porque tiene que haber, digamos, no puede haber un amontonamiento de gente dentro de la pileta. Y también el respeto hacia el otro, cuando vamos a los espacios comunes, ahí es donde tenemos que cuidarnos mucho más también. Adrián, 150 pesos la entrada al camping municipal a partir justamente de esta temporada. Exactamente, sí. Y va a haber también unos bonos para las familias, que eso va a hacer que la entrada cueste algunos pesos menos. Así que, bueno, los esperamos a las familias. También la capacidad del camping se va a ver limitada, eso hay que recalcarlo también, porque, bueno, en algún momento, digamos, a lo mejor no en esta época del año, pero, bueno, cuando empieza enero los calores son más fuertes y va mucha gente, digamos, al camping. En algún momento nosotros tenemos una capacidad, en realidad estimamos de 1.500, 2.000 personas como máximo en el camping. Lo más probable es que sea 1.500 personas, que eso fue lo que nos dijeron la gente de Seguridad y Higiene, así que vamos a ir esperando por esta cantidad de personas que pueden, vecinos que pueden, digamos, disfrutar del espacio. Increíble, 1.500 personas para un predio que conocemos puede albergar a muchísimo más como es esta nueva modalidad. Y, bueno, y en el final, justamente hablando de lugar y hablando de algo tan importante, es el jardín municipal. Yo recuerdo años anteriores que había mucha demanda de gente y, bueno, el año que viene se va a reducir todavía más a la mitad los cupos habilitados. ¿Cómo es la inscripción, Adrián? También, Ariel, comenzó la inscripción para el ciclo 20-21. Por supuesto que, bueno, seguimos estando, lo recalco 20 veces, porque seguimos estando en pandemia. Lamentablemente no podemos tener el cupo que teníamos otros años, siempre con muchas listas de espera. Muchos vecinos de nuestra localidad lo utilizan, la mayoría son vecinos de ahí, del barrio, de otros barrios. Tenemos una muy buena capacidad del personal, cómo trabaja. Trabajan muy bien, eso lo ven los padres y, verdaderamente, para nosotros también es un incordio llegar a poner un límite en la cantidad. Pero, bueno, nos tenemos que seguir cuidando. Las docentes se estuvieron preparando durante todo el año, dieron clases por Zoom, por Meet, se entregaron la semana pasada los diplomas y se han estado preparando para estos nuevos protocolos que tenemos para el próximo periodo. Va a ser a la mitad de la capacidad que teníamos, también estábamos hablando de cerca de 300 chicos, vamos a estar en la mitad, si llegamos a 200. Esto se rige de acuerdo a los metros cuadrados que tengan las aulas, si bien son amplias, también la cantidad de docentes que pueden estar trabajando en el mismo lugar. Bueno, todo eso lo tenemos en cuenta, los padres lo pueden mandar a sus hijos tranquilamente, porque estamos trabajando y estuvimos trabajando preparándonos para este nuevo ciclo, estas nuevas condiciones de trabajo que hay que tener y con todos los cuidados que tienen que tener los niños. Así que, bueno, en eso nos podemos quedar tranquilos todos porque se está trabajando muy a conciencia en todos esos lugares que está la presencia de los niños y que, bueno, es lo que nosotros queremos más en nuestras vidas, son nuestros hijos, nuestros sobrinos, que pueden ir a un lugar donde están seguros. La última, ¿cómo hasta ahora con todo esto viene siendo la temporada de la playa? ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? ¿El distanciamiento lo cumple la gente en la playa? Ya tiene casi, no me equivoco, un mes de inaugurada la playa de la Reserva. ¿Cómo hasta ahora es el balance, Adrián? La verdad que, bueno, el balance es muy bueno, es muy respetuosa. Todos los, digamos, utilizan los espacios, digamos, comunes, con respeto, con barrijo, utilizan los espacios que tienen separaciones también, y, bueno, no hemos llegado a la cantidad máxima que en otras oportunidades se llega, también por las temperaturas que ha habido. Pero el resultado es positivo, la gente respeta mucho, con muchos cuidados, todos, o sea, todos son muy respetuosos. La verdad que eso hay que destacarlo mucho, que hemos tomado conciencia en todo este largo periodo que venimos transitando por la pandemia. Y eso hay que valorarlo mucho, todas las personas respetan, tienen los cuidados, usan los protocolos, y que, bueno, que tenemos que entender que si de esta manera es que la que tenemos que seguir conviviendo durante un tiempo más para poder seguir disfrutando de estos espacios.